Hubo una transferencia, no un aumento real, sino hubo una transferencia de montos y un blanqueo de algunos montos que se venían cobrando como fondos de bloque y se pasaron a cobrar como dietas los diputados, es decir, se va a cobrar menos fondos de bloque que lo que se cobraba antes, que es una figura que existe en el año 97 y que la queremos hacer desaparecer de a poco, no podemos de golpe, porque eso puede significar mucho, pero de a poco lo estamos haciendo, desde el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, eso llegó a los famosos 10.000 o 14.000 pesos que se dicen, de la antigüedad de cada diputado, pero que no hubo un aumento de un 20% de la dieta, sino hubo una readecuación de unos montos que estaban en negro desde el punto de vista que no eran bonificables, sino eran fondos que se rendían cuenta que eran aprobados por la legislatura y que eran aprobados también por el Tribunal de Cuenta. Esos montos pasaron ahora a corresponder al sueldo de los diputados.